En Radio Nueva Vida, sabemos que algunos días pueden ser estresantes y llenos de muchas actividades, pero también sabemos que cada día se disfruta mejor entre amigos. Así que prepárate, sube el volumen de tu radio y acompáñanos que ya tenemos todo preparado para que disfrutemos entre amigos. Radio Nueva Vida, alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Yo soy tu amigo Armando, estoy aquí con mi amiga Moni, y estamos entre amigos. Me encanta estar con los amigos y acompañarles durante su día en casita, en especial a amigos que nos llaman. Sí, nuestra amiga, un saludo muy especial a nuestra amiga Mary de Panorama City. Gracias por tu llamada, amiga. Gracias Mary por tu saludo, y bueno, es muy especial para nosotros saber que tú estás también acompañándonos a nosotros. Así que muchas gracias. Y amigos, ahora tenemos el consejo saludable para ti, la demencia es comunidad joven. Eso es increíble, Armando. Yo no sabía que ha estado ahora, según se está poniendo más común, tener una juventud que está afectada por la demencia. Sí, fíjate que, bueno, recientemente, como tú dices, hay muchas personas afectadas por eso menos de la edad de 65. Y eso sí, vamos a aclarar a personas menos de 65 años. Normalmente, la demencia llega a personas más de 65 años, normalmente en los 70, más adelante. Pero parece que más jóvenes y más jóvenes están poniendo, siendo afectados. Así que, ¿qué podemos hacer entonces para cuidarnos de estas cosas? Bueno, una de las razones que, ¿cómo esto está afectando? Es el trastorno por consumo de alcohol. Oh, entonces el alcohol, amigos, está haciendo que, como quien dice, empuje la demencia para las personas más jóvenes. También dicen que si no tienes suficiente vitamina D, también te puede afectar. Sí, también las enfermedades cardíacas pueden afectarte. Entonces, tenemos que buscar actividades para que el corazón siga trabajando muy bien. También el aislamiento social, que eso lo entiendo. Y esa es una de las razones a por qué tu Radio Nueva Vida está aquí acompañándote donde quiera que tú estés. Prende a Radio Nueva Vida, porque así somos amigos, estamos en familia y podemos acompañarte e interactuar contigo. O sea, algo muy interesante también es la diabetes puede, bueno, subirlas, causar esto. Causar esto, puede tener, que te llegue más pronto. También la depresión y los altos niveles de proteína C, según dicen. Así que tienes que pedirle al doctor que chequee tu hígado para ver cómo está eso, si tiene un aumento de inflamación. Y estas cosas, si tratas con ello, yo sé que el Señor te ayudará a que no te llegue la demencia a una edad temprana. Ahí está amigos, el consejo saludable para ustedes. Los invitamos que vayan a nuestro podcast. Nos pueden encontrar como Entre Amigos RNNV y puedan escuchar otra vez el consejo saludable. ¿Estás teniendo un día estresante? Relájate. Estamos Entre Amigos aquí en Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Estamos aquí contigo. Entre amigos. Yo soy tu amiga Moni. Yo soy tu amigo Armando. Yo soy tu amigo Alex. Queremos como una familia unida darle esas cuentas al Señor y decir, Señor, aquí estamos unidos para ti. Claro que sí. Para eso estamos aquí en Radio Nueva Vida. Y bueno, también vamos a mandar un saludo muy especial a nuestra amiga que nos llamó Giselle Rodríguez de Maryland de parte de su mamá, Claudia Correa. Oh, qué lindo. Gracias, querida amiga, por mandar saludos a Giselle. Bueno, y Claudia, tú nos llamaste para saludarla. Así que feliz, feliz cumpleaños. Le deseamos a Giselle que el Señor Omnipotente le pueda bendecir y le dé todos los deseos de su corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y sabes qué? Estoy muy segura que, Alex, tú tienes esta ciudad el día de hoy para el clima, ¿verdad? Sí, claro que sí. Entonces, aquí les va a ustedes, amigos, el clima adelante, Alex. Amigos de Radio Nueva Vida, el clima de hoy en la ciudad de Baltimore, Maryland. Nuestros amigos nos escuchan por la aplicación y por Alexa. Tendrán temperatura máxima de 54 grados y una mínima de 39 grados con condiciones nublosas. Y si gustaría representar a tu ciudad, comparte tus fotos al grupo de Facebook Entre Amigos RNV. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor, nos dice Salmos 113, verso 3. Yo soy tu amigo Alex y este es el clima del día. Bueno, Alex, qué bonito día. Tendrán los amigos, no muy frío, pero sí también dice nublado. No podrán ver el sol por un ratito, tal vez. No, ese sol se quedó dormido. Se quedó dormido. Así que, ¿qué nos tienes el día de hoy acerca de Maryland? Baltimore, Maryland, tiene 33,000. Esa ciudad tiene 33,200 hispanos que viven ahí y es 5% de la ciudad. 5% de la ciudad. Wow. Amigos, entonces hay que pasar la voz de Radio Nueva Vida. Sí. Bueno, también tienes la cápsula del tiempo para nosotros. Sí, en la cápsula del tiempo nos dice que un día como hoy, en el año 1972, el sargento japonés Shoichi Yokoi fue descubrido en las selvas de Guam casi 28 años después de que las fuerzas estadounidenses se salieron de ahí. ¿Cuántos años? 28 años. Este hombre sobrevivió cazando principalmente de noche y usó las plantas nativas y sí comió lo que podía encontrar y estuvo en una cueva 28 años este hombre. Porque no se había dado cuenta que ya se había terminado la guerra. No había Facebook o Instagram. No había texto. No había WhatsApp. No había WhatsApp. No había WhatsApp. Ey, primo, ya salte de la cueva. Vamos a tener que ponerla. Como Roy, ¿verdad? Como que Roy no pudo estar con ellos para decirles, salte de la cueva. Guau, qué nota tan interesante. Nos también recuerda de que tenemos que compartir, como decíamos, con los demás para poder estar involucrados en las cosas del Señor, pero también nos ayudan a seguir adelante. Nos ayudan a sacarnos de un lugar triste, oscuro y con la ayuda del Señor y sus oraciones de los amigos nos pueden ayudar en eso. Pero, ánimo, no estás solo, estás entre amigos, aquí en Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Bendiciones a todos. Gracias por estar con nosotros en este precioso y maravilloso miércoles. Y como todos los miércoles, les recordamos que tendremos a nuestro amigo Felipe en unos minutos más. Así que no se vayan, por favor. Pero tenemos también para los amigos el verso del día. Así es, amigos. El verso del día se encuentra hoy en Eclesiastes, capítulo 4, verso 10. Eclesiastes. Un poquito difícil de pronunciar ese nombre. Eclesiastes. Ahí está. Por eso es bueno tener una ayuda aquí, ¿verdad? También nuestro amigo. Somos muy buenos compañeros. No le vamos a preguntar a Alex. Pero es Eclesiastes 410. Y mientras ustedes buscan Eclesiastes 410, vamos a saludar a más lindos amigos, compañeros del día de hoy, a personas que apoyan a este ministerio. Sí, feliz cumpleaños a Berenice Cadena de Oxnard. Telma Cholula de San Antonio, Texas. Hugo Flores de Las Vegas, Nevada. Alma García de Bakersfield. Marlene Ortiz de Riverside. Eduardo Saldívar de Valley Village, California. Juan José Sánchez de Winnetka, California. Y nuestra amiga Amada Sandoval de Monroe's, Colorado. Feliz, feliz cumpleaños le deseamos a cada uno de ustedes que el Dios Omnipotente les pueda bendecir y les dé todos los deseos de sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, amigos. Bueno, entonces ahora sí, Eclesiastes 410 dice. Bueno, fíjate que leyendo este verso va con lo que hablábamos al principio. Que cuando yo cometo un error, es mejor tener una ayuda. Mira lo que dice Eclesiastes 410. Si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta. Pero hay de aquel que tropieza y no hay quien lo levante. Sí, imagínense, estamos allí. Y así, también de eso hablamos cuando estábamos hablando con Alex al aire del amigo que se quedó 28 años en una cueva. Si hubiera tenido a otra persona, a un amigo, a un compañero como los tenemos aquí y ustedes que son nuestros compañeros, este amigo posiblemente hubiera dicho, no, pues ya tengo que salir de mi oscuridad. Y eso es importante. Bueno, amigos, en inglés, Eclesiastes 410 says. Esto me toca mucho, así como estábamos diciendo, pero creo que para las personas que hemos oído, Armando, que nos dicen, no tengo familia aquí, estoy completamente solo, pero ustedes, Radio Nueva Vida, son mi compañero. Así es, amigos. Me encanta escuchar eso. Así que, amigo, amiga, te decimos, aquí estamos por ti para oración también. Así es, amigos. Ahí está el verso del día para ustedes. Si gustaría leerlo una vez más, los invitamos a nuestra página, a nuestro grupo de Entre Amigos RNB, donde van a poder leer el verso y compartirlo con sus amigos. Sigamos alabando a Dios. Entre Amigos, tú y yo, y Radio Nueva Vida.